Visitantes del Centro Histórico Tapatío disfrutan de la pista de hielo que comenzó a operar desde el pasado domingo en el Paseo Fray Antonio Alcalde a un costado del Ayuntamiento de Guadalajara. Desde antes de las 9 de la mañana, niños y adultos ya estaban haciendo fila para entrar a la pista. Sin importar si sabían patinar o no, se divertían todos a lo grande a pesar de las caídas. Es la primera vez y divertido. Sí, mucho, porque yo nunca había usado patines, por eso, y menos en hielo, se resbala. Divertido nomás que ya se quiere bajar de ahí, quiere patinar él también, y ahorita lo voy a bajar. Y es la primera vez que nos toca, la verdad, nos lo estamos pasando excelentemente, la verdad, mis hijas están encantadas. La verdad, nunca habíamos venido en diciembre para acá, para Guadalajara, y nos lo estamos pasando genial. ¿Cómo empezaron patinos a hacer? Pues apenas estamos empezando, pero sí, la verdad, estamos agarrando el ambiente aquí. La pista estará abierta desde las 9.30 de la mañana hasta las 9 de la noche. Hay personal ayudando a todos los visitantes, sobre todo a quienes no saben patinar. Son cerca de mil personas que a diario visitan la pista de hielo. Son monitores que están ayudándonos justo para la gente que nos va a utilizar patines de hielo. Aquí darles una pequeña introducción de cómo empezar a patinar. Y también tenemos foquitas que es para la gente más pequeña ayudarlos a que puedan hacer este deporte. Román Ortega, Meganoticias.